Hola a todos, vamos a dar inicio al segundo módulo de nuestro curso de latino online y en la lección 2.1 hablaremos de la Roma arcaica y del paso de la monarquía a la república. La fundación de Roma está envuelta en leyenda, todos conocemos, hemos oído hablar de Eneas, el héroe troyano fugitivo que llegó hasta las costas de Italia y fundó un pueblo juntándose con los latinos que dio origen a la estirpe de Rómulo y Remo. Los historiadores romanos fijaron en el 21 de abril de 753 antes de nuestra era la fecha de la fundación de Roma, pero las excavaciones arqueológicas nos dicen que hubo población en el lugar donde hoy en día se levanta Roma dos siglos antes al menos de esta fecha. Esto no es incompatible con los datos de la mitología porque para los romanos no era necesario que un sitio estuviera despoblado para dar fundación de una ciudad sino que simplemente era necesario hacer una serie de rituales religiosos para considerarla fundada de nuevo. Los latinos primitivos organizaban sus ciudades al mando de un rex que era el jefe militar y religioso, representaba a toda la población delante de los dioses y era asistido generalmente por un consejo donde tenían representación los jefes, los padres, así se llamaban de las principales familias. Ese consejo se llamaba el senatus, la palabra senex significa viejo, de modo que equivaldría a un consejo de ancianos y así es como comenzó en Roma su organización monárquica. En Roma hubo siete reyes, la república romana llegó hasta el 509 antes de nuestra era y el último rey fue Tarquinio el soberbio que fue expulsado por un movimiento en realidad no popular sino más bien aristocrático nobiliario. Dio paso a lo que llamamos la república romana, periodo en el cual el territorio de Roma se extendió muchísimo como ahora veremos. Los reyes en el último momento de su de su poder para independizarse del control de las principales familias de Roma dieron más voz a lo que llamaríamos el populus, el pueblo, es decir la asamblea de soldados de gente libre y en digamos en ese tira y afloja entre la monarquía y las grandes familias es donde surgió la república. En la república inicial tenía mucho papel la diferencia entre patricios y plebeyos. Los patricios que estaban organizados en potentes guentes, es decir grandes familias al mando de un paterfamilias, de un jefe, tenían todos los poderes políticos y constituían la base de la organización social. Mientras que a lo largo de la época monárquica ya fue formando formándose una nueva clase social, vamos a llamarla así, aunque el término es un poco anacrónico, que se llamaban los plebeyos. Eran habitantes que vivían en Roma, que tenían toda su vida hecha en aquella ciudad pero no pertenecían al organigrama político porque no tenían propiedades en la tierra y no pertenecían a esas familias fundadoras. A medida que fue creciendo el poder político de estos plebeyos, digamos que Roma fue avanzando hacia una mayor igualdad entre las dos clases o tipos de población inicial. Cuando se proclamó la república, los poderes que tenía el rey fueron distribuidos entre diversas autoridades, entre diversas magistraturas. El poder militar fue a parar a los cónsules, el poder judicial a los pretores, el poder religioso a dos instituciones, el rex sacrorum, que tenía un papel muy limitado, y el pontifex maximus, que era un cargo más bien político. Y el poder legislativo, que en un primer momento era compartido entre el rey y el senado, fue distribuido entre los cónsules y el senado también. Más tarde, a medida que fue creciendo el poder de la plebe, también una nueva magistratura, los tribunos de la plebe gozarían de esta iniciativa legislativa. Durante la monarquía, Roma se adueñó del lacio, es lo que veis aquí en nuestro mapa del color rojo más oscuro. En los 250 primeros años de la república, los romanos llegaron a controlar toda Italia, estableciendo una compleja estructura administrativa de ciudades que ellos llamaban municipios, colonias, ciudades aliadas, de manera que Italia no constituía un territorio único, sino más bien un mosaico de pueblos ligados a Roma con diversos tratados. Pero a final del siglo I, antes de nuestra era, la república romana había conseguido ya dominar toda la cuenca mediterránea, todo lo que veis ahí en esta ilustración pintado de amarillo. De modo que os podéis imaginar qué problemas constituirían para un grupo social tan pequeño como era el patriciado de Roma, esta extensión territorial tan grande, este contacto con pueblos tan diversos y, digamos, la necesidad de justificar su expansión mediante una ideología de pueblo dominante, una ideología imperialista que más adelante estudiaremos en las próximas sesiones. Gracias.